Antes de empezar el video te invito a activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal videos oxigenados Es momento de contestar algunas de las preguntas que nos dejaron en facebook así que muchísimas gracias por seguirme en mis redes sociales y dejarme sus dudas Mi amigo Adrián López pregunta ¿Crees que lo que Garza hace con la rebelión es solo para llamar la atención o para obtener más fama? Saludos desde Campeche Gracias por los saludos Saludos desde La Blanca Mérida Amigo, lo de Garza Jr. con la rebelión es una history line En este deporte está lleno de muchísimas historias para poder crear más encuentros Puede que en la vida personal ambos bandos no se lleven Pero en este caso creo que todo es parte del espectáculo para brindar nuevas rivalidades en el ámbito independiente Mi amigo Jorge PV pregunta ¿Qué luchador crees que AAA debería contratar para este 2018? Saludos desde Monterrey Gracias por el saludo amigo Saludos desde La Blanca Mérida Pues hay muchos atletas en el ámbito independiente Pero entre los que me gustaría ver en las filas de la empresa Se encuentran los traumas Al igual que a la máscara y máximo Ya que no tienen contrato con el Consejo Mundial Y creo podrían manejar una buena tercia con Psycho Clown Recordando a los brazos Mi amigo Freddy Dixon pregunta ¿La lucha de máscaras Octagon vs Fuerza Guerrera se dará? ¿Llenarían el Azteca? ¿Y en este año podríamos ver a Cibernético, Elia Park y Rush en AAA? Contestando tu primera pregunta Se ve muy difícil el duelo de Octagon y Fuerza Guerrera en el Azteca Tendría que ser un super promotor para poder llevar a cabo este encuentro Viéndolo en otro plano Hace unos años atrás Podría ser rentable ese evento Pero hoy en día Ya no llenan las arenas como antes Contestando tu segunda pregunta Cibernético podría regresar a la empresa Al igual que L.A. Park Todo mientras les paguen Rush se ve muy cómodo en el Consejo Mundial Por lo cual de él lo dudo Pero en este deporte Siempre aparecen las sorpresas Y todo puede pasar Mi amigo Alex pregunta ¿Quién crees que ganaría en una lucha máscara contra cabellera? L.A. Park contra Rush No es un secreto de que soy un seguidor de L.A. Park Pero en este caso Creo que el que tiene todas a ganar en un duelo máscara contra cabellera Por la juventud y por el momento que atraviesa su carrera Sería Rush el toro blanco Repito L.A. Park es mi luchador favorito Pero en este caso Creo que el ingobernable mayor tendría todo para ganar Mi amigo Gabriel Jiménez pregunta ¿Qué lucha de máscaras es más probable? Hijo del Santo contra Blue Demon Jr. Octagon contra Fuerza Guerrera Saludos desde Villahermosa Tabasco Gracias por el saludo Saludos desde La Blanca Mérida Creo que ninguna de las dos es factible a que se lleve a cabo Pero de escoger entre una y la otra Puede que se llegue a ser la de Octagon y Fuerza Guerrera La del Santo y Demon no se llevará a cabo por el simple hecho De que ambos personajes son leyendas Y ambos deben continuar con la incógnita Mi amigo Juan A.G. pregunta ¿Qué opinas de Keira? ¿Crees que sea la luchadora más completa actualmente? Es muy difícil poder determinar si es la mejor Ya que hay muchos nuevos talentos con muchas actitudes Solo para mencionar algunas Lady Maravilla, Saneli, Lady Shani, entre otras más Pero de que si Keira está entre las mejores actualmente Eso definitivamente lo creo Ya que ha sabido manejar su carrera Y colocarse en un buen lugar en este deporte Mi amigo Eduardo González pregunta ¿Tú quién crees que AAA le dé más empuje? ¿A villano tercero junior o al hijo del vikingo? Es muy difícil poder saber eso Ya que eso lo ve programación y los directivos de la empresa Pero si la pregunta fuera para mí En lo personal le daría más proyección al villano tercero junior Se me hace que tiene una muy buena base luchística Y a su corta edad y al tiempo que lleva Ha logrado cosas que a muchos les costaría años Claro, sin hacer de menos al vikingo Pero desde mi punto muy personal Me inclino más hacia el villano tercero junior Mi amigo Héctor Valenzuela pregunta ¿Por qué estás tan guapo? No lo sé amigo Tal vez mis padres me hicieron con mucho cariño y amor Mi amigo Luis Muñoz Rocha pregunta Doren Roldán en un programa mencionó Que en Guerra de Titanes Llegará un luchador nacional que llama multitudes ¿Quién crees que sea Misa? Saludos desde Guanajuato Gracias por los saludos Saludos desde la Blanca Mérida Pues amigo, es muy difícil saber ¿Quién será esa figura que Doren Roldán Puede atraer a la AAA? Pero la lista es enorme Solo recuerda que hace poco salió un cartel Con la figura de Místesis En un evento de la AAA Anunciándolo como un luchador sorpresa Por lo cual, este año puede prometer Muchas cosas buenas y grandes contrataciones Mi amigo David Gutiérrez pregunta Misa, ¿Qué piensas de la rivalidad de Carístico contra Místico? Saludos Gracias por los saludos La verdad amigo, pienso que este encuentro Es lo que muchos aficionados estamos esperando Solo es cuestión de ver el empuje Que estos dos causan en la afición Cada que se ponen frente a frente Por lo cual, creo que sería un digno encuentro Para un aniversario Aunque lo veo muy difícil El consejo no mandará al matadero Uno de sus personajes principales Y Carístico, siendo el original No perdería su máscara Así que esto y muchos factores Dejan a este encuentro con mucho morbo Por lo cual, si lo llegan a hacer Sepárenme dos boletos en primera fila Estas fueron algunas preguntas que me dejaron en Facebook Muchas gracias por comentar Y una disculpa para los que no pudieron salir Si te gustaría otro video como este Deja en tus comentarios más preguntas para un próximo video Mientras tanto, si el video te gustó Regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos Yo soy tu amigo, Misa El Quijano Y te invito a seguirme en Instagram Para estar más en contacto Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!